¡Hey! Bailando, bailando Ven, te invito a bailar Con algo, ven ya Y las manitos arriba Y que suele, suele, suele otra vez Te invito a bailar esta respuesta de moda Te invito a bailar esta respuesta de moda Agarra a tu pareja y te pones a bailar Agarra a tu pareja y te pones a bailar Mueve la cinturita y con toda esa brusola Mueve la cinturita y con toda esa brusola Verás como se goza este ritmo sabroso Verás como se goza este ritmo sabroso Chaparra, chaparra, y no pares de bailar Saldito acá, salito allá y verás que vacilo Chaparra, chaparra, y no pares de bailar Saldito acá, salito allá y verás que vacilo ¡Sí! Chaparra, chaparra, salito acá, salito allá y no pares de bailar Chaparra, chaparra, salito acá, salito allá y no pares de bailar ¡Ajá! ¡Porque este es el estilo original! ¡Oye! Bailo con mi moreno este rico ritmo que está de moda Cuando bailo con mi moreno este rico ritmo que está de moda Yo me siento muy contenta porque me gusta moverme así Bailo con mi moreno este rico ritmo sabroso Chaparra, chaparra, y no pares de bailar Saldito acá, salito allá y verás que vacilo Chaparra, 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 y no pares de bailar Saldito acá, salito allá y verás que vacilo ¡Ajá! Domingo de fiesta Vamos con las palmitas arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Te invito a bailar este ritmo está de moda Te invito a bailar este ritmo está de moda Agarra a tu pareja y te pones a bailar Agarra a tu pareja y te pones a bailar Mueve la cinturita y con toda esa brusura Mueve la cinturita y con toda esa brusura Verás como se goza este ritmo sabroso Verás como se goza este ritmo sabroso Chaparra, chaparra, y no pares de bailar Saldito acá, salito allá y verás que vacilo Chaparra, chaparra, y no pares de bailar Y no pares de bailar, salito allá y verás que vacilo Chaparra, chaparra, y chaparra, mueve cadera y con toda esa brusura Y no pares de bailar Esto es para ti Con cariño Siempre originales ¡Ando ando y bella!